A la esquina para la Silva, quiere empatar la Silva desde ahí, Oscar no. Rebote para la Provítola, viene el triple... ¡Cómo estás, Nicolás, la Provítola! Roby en Iván Cruz, aguanta la Provítola, se marcha desde el carro bonito, la Provítola, se la cocina, Canastón, de Nicolás. Medio rango, y eso que es Marzo. La Provítola, la transición del Barça, viene la Pro, está la cocina, mano cambiada, Canastón, otra más. Porque ese armadilísimo ya ha desaparecido en combate. La tiene la Provítola, la de tres, Lapro de tres... ¡Nicolás! Es de la mano a punto de robar esa bola, Jaime Fernández, viene la Pro de tres... ¡Buenos! ¡Cómo estás! Ahí la tiene Tomás Satoransky, busca la pensación sobre su mano izquierda, saca para Lapro de tres, Lapro de tres, Lapro de tres. ¡Este a lo suyo! ¡Este a lo suyo! No sé ni cómo lo puede hacer, tiene Pique, tiene Jao. Claro. Lapro. Me deja en camino al aro, Lapro, resuelve otra vez. La Provítola, aguanta Lapro, mete la mano de Aña hasta la cocina, Lapro otra vez, y otra, y otra, y otra vez. ¡Nicolás Laprovítola, espectacular! ¡Epectacular! ¡Veintitrés puntos ya para Lapro! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés!